Antes de empezar el video, no olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que te avisen cuando subamos nuevos videos. Muchas gracias. En el regreso de Tevez a los Superclásicos, River se quedó con el primer duelo del año ante Boca, por 1-0 con un gol de Santos Borré. Para este partido, Guillermo Barroso Eschelotto, sin los colombianos con problemas en la justicia y Pablo Pérez lesionado, y Marcelo Gallardo, sin los refuerzos Franco Armani y Lucas Prato, pusieron lo mejor que tenían disponible para el primer Superclásico del año. Este amistoso se presentó como la antesala del choque que sostendrán el próximo 14 de marzo por la final de la Supercopa Argentina. Fernando Hidalgo, representante de Cristian Pagón, habló en Sportia, el noticiero de Tevez Sport, y descartó los rumores que están circulando de que el delantero Seneise se vaya al arsena al inglés, ya que tanto ese y otros equipos no se mueven por trascendidos, sino que directamente hacen la oferta formal al club. De esta forma, confirmó que Pagón va a jugar la Copa Libertadores 2018 con Boca, ya que hasta ahora no hay ninguna oferta. Desde la dirigencia de Melec confirmaron que esta noche se firmarán los contratos de transferencia de Fernando Gaibor a Independiente. Así, Ariel Holland termina de concretar uno de los principales pedidos para afrontar todas las competencias del 2018. El jugador tiene previsto llegar al rojo entre el jueves y el viernes. Se hace la revisión médica y estará disponible para entrenar a las órdenes del DT. San Lorenzo arranca la Superliga Argentina sin Nicolás Blandi. Desde Brasil informan que llegaría una oferta del gremio por 7 millones y medio de dólares. Sin embargo, hasta el momento en el ciclo no recibieron nada. Por otro lado, desde la dirigencia azulgrana habían anticipado que por menos de 8 millones de dólares no negociarán al goleador. En caso de concretarse, el Pampa Viallo perdería una pieza importante de cara al 2018. Racing lanzó un video de bienvenida a Ricardo Centurión desde su sitio oficial. Los hinchas de la academia aún ven con recelo la vuelta del delantero que expresó su deseo de jugar en Boca. Nada, ahora que va a ser la cosa bien. Y como estructura el club ha crecido mucho, eso me pone contento. Y después que tenemos condiciones muy lindas para jugar. La dirigencia de Independiente se juntará hoy con Gonzalo Paz, representante de Silvio Romero, para acercarle una propuesta contractual al futbolista. Si el delantero da el ok de vestir la camiseta del rojo, negocian el contrato y el jugador quedará muy cerca de Independiente. Ya se habla que hay un acuerdo de palabra entre la América y los Diablos de Avellaneda. De ser así, sería otra contratación bomba del mercado argentino. Hoy y mañana se reunirán los directivos de Independiente y talleres para cerrar el pase de Manuel Bebelo Reynoso. Por ahora, existen diferencias salvables con el club cordobés, que pide 4 millones de dólares por el 50% de la fucha. Mientras que el rojo ofrece 3 millones de dólares. Sin embargo, desde el entorno del jugador, dicen que ya hay arreglo de palabra para cerrar su vínculo con Independiente. Que se tiene que apurar, ya que Boca tiene pensado hacer un intento por el enganche. Koudet sigue buscando un lateral izquierdo. Por ahora, los nombres que se manejan son Jonathan Silva y el uruguayo Ayrton Koubo. Racing ha sido uno de los equipos que pisaron fuerte en este mercado de pases, con las contrataciones de Leonardo Sigali, Alejandro Donati, Ricardo Centurión, Neri Cardoso y Neri Domínguez. Pero el entrenador no se conforma y sigue buscando a pocos días del comienzo del calendario oficial. Silva, hoy en Sporting de Lisboa, podría llegar a cambio de 3 millones de dólares. Pero es una cifra fuerte para un jugador que se recupera de una lesión en la rodilla y recién podría volver a trabajar a mediados de febrero. Desde el entorno de Ayrton Koubo, defensor uruguayo de 21 años que se desempeña en el Defensor Sporting, aseguran que la negociación no será fácil, ya que el jugador tiene una gran proyección y una cotización consecuente a ella. El Puma Damiani, secretario deportivo de Independiente, dijo que los dirigentes de San Lorenzo son soberbios y que festejaron cuando el rojo se fue a la vez. Por eso, ahora están enojados porque a Independiente le va bien. Por otro lado, agregó que cuando ellos arrancaron en el rojo, los dirigentes de San Lorenzo los ninguneaban. Y que Tinelli, en su momento, llamó al Cebolla Rodríguez para decirle que no vaya a Independiente, al igual que con Lucas Albertengo. Por último, agregó que si los de San Lorenzo quieren ser como ellos, deben hacer mucho más, porque en 100 años recién ganaron una Copa Libertadores. ¡Gracias!